Hola, 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 hola a todos los que me siguen vamos a empezar a hacer tutoriales o guías del puya esperamos que se escuche ¿no? ¿crees que sacaron un puya? ¿qué creen que juegue? ¿venga full? creo que querían venga full ¿venga full puede ser? ¿entonces venga full? ¿venga full ya? ¿venga full vamos a ver? y bueno a ver no hemos hecho la guía de sus poderes pero esa guía la voy a subir a TikTok ¿ya? voy a sacar una guía de la venga full y a ver que sale este héroe es muy muy recontra fuerte cuando llega a nivel 10 no, 11 este nivel 11 ya es muy fuerte nivel 10 ya porque tiene su talento de reducción bueno, tiene su reducción de magia en su talento y eso hace que este héroe aguante mucho en los choques mucho, demasiado yo diría bueno empecemos entonces lo pueden sacarse fáciles ya sepan de ustedes como quieran jugarlo ¿ya? yo me gusta ir a ir así para tener la ventaja de farmear ¿ya? tener el daño me está cagando esto de la luz creo que está ¿no? uy, no están viendo ¿por qué no dice nada? y ahora sí se van así los ítems se van así y bueno go, go, go go de go empecemos oscar mit no me jodas ¿quién es ese troll? voy a encontrar un oscar mit gente que feo ¿qué va a ser con un oscar mit? saben lo duro que ese héroe se regenera más bien que no hay que contar con vacílios porque ibas recontracar altísimo con vacílios contra un oscar voy a trancar bien aquí vamos a poner guardia aquí vamos a poner guardia espero que nadie me vea bien vamos a trancar ya les he dicho cada vez en todas las guías este si es que juegan mit tranque no pegan a trancar es la clave de la victoria porque porque si yo no trancé tan bien debe ser no se por qué ya pero cuando salga serio si voy a trancar a ver trancaremos ya carajo a ver la ventaja de trancar otra vez me ha trancado pobre ya es que la tercera me ha sorprendido no no gremit ok está durazo la misma que quería hacer ese huevón me quería negar a su madre me golpea más rápido que yo a él bien bien está golpeando está golpeando rápido bien está jugando con segunda y tercera está bien me ha negado golpea muy rápido yo diría demasiado rápido golpea ok hay que desojear no se le gusta trasero subvert bien bien pues sería genial si tuviera Si tuviera Está duro ese meme No quiero denegar ese trolo aquí, ¿será? ¿Qué es su mamá? Vamos a tener un bracer, ¿verdad? Como está jugando con Segunda Me va a joder con su Con su puro fueguito Me va a joder Bien Bien, 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 muy bracer Es necesario Es necesario esta huevada Bueno, let's say around the mobs Bien, se ha muerto Se ha muerto, gente Está bien, está bien Esperamos que ya no jodas Se va a tepear Una varita puede ser Se compra dos talismanes Bien, pues No te tengo miedo No te pego es Tiene maná. Está bien. Está bien nomás. La línea ya había perdido. Uy, qué buena suerte. Vamos que se haya rotado. Hijo de su mamá. Lo haceremos. Bien. Me debe otear. Vamos a comprar una bot. Eso no es más serio. Eso no es más fácil. Se logra. Vamos a sacarnos la reducción de... de antimagia hay que sojear su lugar aunque va a tener tiempo la pena es de sojear yo sé que vale 100 de oro pero ese 100 de oro se devuelve como les digo eso no es va a ser me alegro a guardar ahora ha marcado vamos a ver ay dios comprámonos nos comprámos que no farmean esa hueá del ogre si farmea vas a recuperar y estamos cagados estamos recontra cagadisimos si es que farmean ese ogre a ver si crees esa huevada ya va a tener voto a fix la paciencia que he tenido esa huevada bollín es grande me ha dado una vuelta y seguí ahí paro como pichuga caramba la verdad la verdad ya me ha dado la verdad ya me ha dado a ver si me ha dado está bien a ver si cargamos este talento que me va a ayudar harto para su foito que no que no es porque nos cartamos que que hacemos Creo que tienes un engramas El logre, como les he dicho, ya perdió línea Al sacarse otro item que no sea midas Su línea de medio, ya la perdi Y va a tardar en recuperarse Porque no tiene la capacidad de farmeo Tiene que aprovechar Tiene que aprovechar harto El real de sus poderes Y no está echado Ahora lo es ventajoso Es en que Es en que luz que está fría El vara creo que ya ni quiere Quiere chocar No necesito dominator Un dominator me va a ayudar harto Para el tema despegue Casi no le ayudo a su huevón Casi no le ayudo a su huevón Quiere farmear a alguien Tiene que farmear algo Uy, tan la peló Me jodas Así es pues cuando juego de verdad Si da tiempo Voy a explicar esos poderes Este es el término de juego Ya Ya está dando FF Micraban Micraban 13 minutos Puta que hambre este menú Quien es Quiere recuperar ¿No? Un váter Que chévere Bien No he encontrado Super Yo también he encontrado Miren Debe ser aproximadamente ¿Cuánto creen? De ahora Yo creo que ahora Debe ser aproximadamente Debe ser 300 200 No Puta Puta Puedes golpearme Me ha muerto Huevón Huevón ¿Por qué? ¿Por qué tienes miedo? Cagada Tú 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 ¿Por qué? Vean Vean Hubieran Hubieran Ciertos Problemas Si hubiera Si hubiera Estado Si hubiera Ido Contra El Úscar Qué asco Mira La ventaja Si es que Les saco Un tutorial De De Obre Tengan en cuenta Que Tiene que abusar En la línea Del medio Es muy fuerte Sus poderes Son muy muy fuertes Pero Si es que no Ya la perdí Y va a ser Muy muy difícil Que encuentre Un farmeo O Que farme El tema De El tema De Sumidas Si Si va a llegar Sumidas Pero eso Va a pasar Unos 10 minutos Los equipos Va a estar Muriéndose Y Eso Eso Pues Ya hemos ganado Qué rico Creo que no Les podía enseñar Tanto Creo que Hacía una abusada Y ya Voy a subirlo Si es que no hay De otro Voy a Igualmente Voy a estar jugando Otras partiditas Y a ver Si sale Un Venga Para que sea Más interesante No sé Si No sé Si puedo Explicar Los poderes Lápidamente Les voy a explicar Los poderes Lápidamente Les voy a explicar Los poderes Cuando terminamos Cuando terminaron No Todo Debe Deber Espero que Les haya gustado No olviden Dejar Su like Su suscripción Suscríbanse Para que les llegue La notificación Si no les llega La notificación Apreten La campanita Vale Apreten La notificación De Tema De Cuando Suba un video Bye Bye